Y autoridades municipales del poblado guatemalteco de Tecún Humán, Paso Fronterizo con México, habilitarán un albergue para unos 2.000 hondureños que intentan ingresar al territorio mexicano. Las autoridades mexicanas le han brindado la posibilidad de gestionar una visa humanitaria, pero deben esperar unos 5 días en Tecún Humán. Erick Zúñiga, alcalde del municipio de Ayutla, está en disposición de ayudar a estos hondureños cuya concentración está en la Plaza Central y ha causado malestar a los vecinos del poblado sureste guatemalteco. Las caravanas de migrantes han irritado al presidente estadounidense cuyo gobierno enfrenta un cierre parcial por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre la ley de financiamiento que entregue fondos para el muro fronterizo que quiere levantar Donald Trump.